En la conferencia diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador está hablando en estos momentos el canciller Marcelo Ebrard. Vamos a escuchar lo que nos está diciendo. Nosotros no estamos buscando otra cosa más que el que se pueda avanzar hacia diálogo y paz. Coincidimos con Uruguay, pero también con otros países del mundo y sobre todo con la Organización de las Naciones Unidas. Entonces México va a seguir esa postura en síntesis, no intervención y disposición a contribuir con nuestro granito de arena a cualquier proceso que lleve a paz y diálogo. Esa sería la posición mexicana. Bien, vamos a Palacio Nacional. Juan Sebastián Solís, estás atendiendo esta conferencia. ¿Qué más hay? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, esta conferencia el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del avance que hay en la compra de carros tanque. Raquel Buenrostro, que es la oficial mayor de Hacienda, dijo que se justifica esta adjudicación redirecta por la emergencia en la distribución de gasolina. Dijo que en Nueva York se reunieron con fabricantes de estos vehículos, tanto nacionales, de Estados Unidos y de otros países, y que habrá importantes ahorros. El avance es que hay 271 autotanques ya adquiridos. Los primeros 50 llegarán el primero de febrero y los otros 50 serán el día 8. El presidente en la serie ya de preguntas dijo que quienes tuvieron, reiteró que quienes estuvieron involucrados por parte de Pemex en la llamada estafa maestra serán investigados. Dijo que en una semana habrá por parte de la Secretaría de la Función Pública un dictamen sobre estos tres funcionarios de petróleos mexicanos que podrían estar involucrados en la estafa maestra. Y pues en este momento continúa el tema de Venezuela. Muy bien, gracias Juan Sebastián, gracias por este reporte desde Palacio Nacional.